Este ritmo para las llanes que son atrevidas La que le gusta bailar de encima de la tarima Bella cara, bello cuerpo, es lo perdida Esta pena saque lo bailen a mis colitas Cara pa'l piso, lo pa'l aire Cara pa'l piso, lo pa'l aire Cara pa'l piso, lo pa'l aire Dale, dale, mueve el booty, dale Cara pa'l piso, lo pa'l aire Cara pa'l piso, lo pa'l aire Cara pa'l piso, lo pa'l aire Dale, dale, mueve el booty, dale Mueve la cadera, hasta abajo nena Que esta noche en la disco es sometedera Hasta abajo nena, mueve la cadera Cuando sienta en tu En la disco ya se luce, con nadie ya discute Cuando apaga las luces se transforma y te seduce Se acomoda el p*** y está lista para el cruce Buscando un macho man que la chonque y que la use Este ritmo para las llanes que son atrevidas La que le gusta bailar de encima de la tarima Bella cara, bello cuerpo, es lo perdida Esta plena pa' que lo baile la miscolita Cara pa'l piso, lo pa'l aire Cara pa'l piso, lo pa'l aire Cara pa'l piso, lo pa'l aire Dale, 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 mueve el booty, dale Mueve la cadera, hasta abajo nena Esta noche en la disco es sometedera Hasta abajo nena, mueve la cadera Cuando sienta en tu Este paso mami es para que te lo aprendas rápido Colita paraísta, modelo de calendario En la disco lo hace lento Sexy, básico, vamos a fomentar el clásico Este ritmo para las llanes que son atrevidas La que le gusta bailar de encima de la tarima Bella cara, bello cuerpo, es lo perdida Esta plena pa' que lo baile la miscolita Cara pa'l piso, lo pa'l aire Cara pa'l piso, lo pa'l aire Cara pa'l piso, lo pa'l aire Dale, dale, mueve el booty, dale Cara pa'l piso, lo pa'l aire Cara pa'l piso, lo pa'l aire Cara pa'l piso, lo pa'l aire Dale, dale, mueve el booty, dale Mueve la cadera, hasta abajo nena Esta noche en la disco es sometedera Hasta abajo nena, mueve la cadera Cuando sienta en tu Alright, boom Tú sabes cómo es Este ritmo para que abuse con ese bien produce Multiple cantazo Tú sabes cuál es la onda Che Guevara Genio musicale, titani, music for life Yo Brissi, keep it real Soñando Agora It's umilda mejor Tú sabes no ? Flow dineroso Alright Boom ¡Gracias!